Sin embargo hay que esperar los análisis de ADN. Esta mañana la mamá de Lautaro fue a extraerse sangre y esos exámenes de ADN van a confirmar si es Lautaro o no, pero recién dentro de unos días. La familia está muy enojada con la investigación. Habla de irregularidades, encubrimientos, fallas, hasta mentiras. Por eso es que está reclamando que la investigación cambie de fuero, que pase a la Orbe Federal con otra institución de seguridad, que le saquen la investigación a la policía bonaerense, porque según ellos, según ellas, están hartos de las mentiras y el encubrimiento. ¿Es así, Luciana? Sí, claro, es así. Estamos cansados de que nos mientan, de que nos tomen el pelo, de que hayan cubrido todo esto todo el fin de semana, porque el sábado y el domingo todavía a ellos no lo buscaba nadie. Hicieron un rastrillaje para hacer una pantalla el día domingo, donde el sábado nosotros ya habíamos buscado. Se hizo un allanamiento con personal de la policía bonaerense cuando se sabía que la casa era de un comisario mayor de la policía bonaerense. Se cansaron de tomarnos el pelo. ¿Qué les decían, por ejemplo? Que paremos con las cámaras, que si era un secuestro exprés, si era un secuestro, lo perjudicábamos a los chicos con tanta exposición, preguntándonos hartadas de cosas sin sentido. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si se drogaba, si tomaba, usa cinturón, usa, ¿qué usa? Usa bráquer, usa... Todas cosas que no tienen sentido. De decirnos que era una jugarreta de chicos. A mi hermana cuando fue a denunciar le dijeron, tu hijo va a aparecer en un par de horas, te lo dejan ahí en tu casa, debe estar de joda. No, cosas... Me pregunto dónde está la contención, ¿no? Para cuando van a denunciar de una mamá que está denunciando a un chico que no sale de su casa, que le avisa todo el tiempo. Luciana y Noelia, ambas gracias por el tiempo y por acceder a esta charla. En primer lugar, Luciana, recién marcabas algo, y es que se perdieron esas horas vitales, ¿no? En cualquier búsqueda o en cualquier investigación, que son los dos primeros días. ¿Vos decías que no se los buscó inmediatamente? No, no, no. No se los buscó inmediatamente. ¿Y qué te decían? Ahora me entero por ustedes que hay 12 cámaras, cuando a nosotros nos decían que no se conseguía nada, que hubo un corte de luz de 10 a 4 de la mañana, que no se podían conseguir las cámaras. Ahora de golpe por razo aparecen 12 cámaras. Permíteme, Luciana, Carlos Alerno es nuestro especialista en temas policiales, y la pregunta es, ¿qué hipótesis se está manejando, Carlos? Mirá, acá claramente, y los vínculos estarían ligados por lo menos a los detenidos, en situaciones que tienen que ver con el narcotráfico. No estamos hablando con los chicos que estén buscando, estamos hablando con los que están detenidos. Hay, de fondo, una investigación paralela muy importante que se estaba llevando a cabo, pero claro, cuando hablamos de narcotráfico, tenemos que decir que el padre del detenido fue jefe en varias secciones, Quilmes y Lomas de Zamora, jefe de narcotráfico, jefe de investigación en narcotráfico. Cristian Diego Centurrín es uno de los detenidos. ¿Tenía algún tipo de vínculo con Lautaro o con Lucas, si es que ustedes conocen algo acerca del tema? Con Lucas yo no te puedo decir si tenía o no tenía, pero con Lautaro puedo estar segura de que no lo tenía. Porque su vínculo de amigos son los que lo estaban buscando desde el día sábado. De hecho, sus amigos y su hermano encontraron el auto calcinado en la ruta 53. ¿Y habían tenido algún tipo de amenaza los días previos? ¿Algo que a ustedes les haya llamado la atención como familia de Lautaro? Jamás, jamás, no. Nada, Lautaro siempre era su vida. La vida de Lautaro era levantarse, se darle mates a la mamá, que la veía un ratito a la mañana. Y hacer el trabajo que está haciendo su amigo, el que gracias a él supimos con quién se fue y está haciendo su trabajo y te juro que me impartes la vida. Dos cosas que quiero mencionar en el último momento. Están buscando a Francisco Centurión. Yo estoy esperando que me confirmen, no sé si tiene pedido de captura, estoy esperando que me confirmen. Porque si se eleva el pedido de captura para el comisario mayor, estaría bueno que la provincia de Buenos Aires emita un comunicado, por lo menos el Ministerio de Seguridad. Y después pedirle al fiscal, a la fiscal de la causa y al juez, y me parece que acá es el juez que tiene que intervenir, vamos a nombrarlo, al doctor. Es Julián Busteros, es el juez de instrucción. Decirle a Julián Busteros dos cosas. Primero que tiene que darle protección a esta familia. La familia tiene que tener protección. Y tiene que tener protección el abogado de la familia, el doctor Carlos Diegues. Porque al doctor Carlos Diegues, ayer lo siguieron con un auto no identificable. Y a la hija del doctor Diegues, el doctor Diegues, que es el abogado de la familia que está trabajando muy bien, muy prolijo, ayer cuando se iba a la casa de la familia, lo siguió un auto y una moto. Y después, si eso no es amedrentar, a la hija del doctor Diegues en su casa de Florencio Varela, la hija que también es abogada, que no vive cerca del padre, porque el padre vive en Citibé, la hija vive en Florencio Varela, también le estacionaron hoy a la mañana un auto negro en la puerta de la casa. Así que, de primera instancia, prestarle de forma inmediata seguridad a esta familia. Y segundo, ¿cómo puede ser que si tenés investigado una familia vinculada a la policía bonaerense, la que investiga es la policía bonaerense? Por eso vuelvo a lo que decía Gabriel Prosper y cuando abría el móvil desde allí. Decía, no sería descabellado pensar que esto pase a la órbita federal. Es que debería pasar. Tiene que pasar. Debería pasar. Por eso. Pero ya tendría que haber pasado, porque seguimos esperando, seguimos esperando. Ya se tendría que haber pasado, como se tendría que haber buscado al autor el día sábado, porque nosotros nos plantamos el día sábado y no se hizo nada. ¿Me entendés? Se vino uno a sentar, a preguntar si el autor se drogaba, si tenía amigos extranjeros, y mirá, ¿sabés que yo me voy poniendo a pensar ahora a todos los que nos dijeron, ¿no? Y la tenían nombrando, ¿no? El barrio La Carolina. ¿Me entendés? Algo ya estaban sabiendo y nos tamaban de pelotudas. Disculpen la palabra. Estoy cansada ya. ¿Me entendés? Porque vamos a buscar quién hizo esto y ojalá, mirá, tenemos una esperanza todavía que por ahí la UTI no sea, ¿no? Porque ahora podés esperar cualquier cosa. Yo quiero contar... Pero... Sí. Y no van a tener que hacer a todos algo porque nosotros no vamos a parar hasta que paguen lo que le hicieron a Lautaro. Sí. Otra cosa que voy a decir, responsabilizo al ministro Berni, si a alguno de nuestros hijos les llega a pasar algo o si a cualquiera de mi familia les llega a suceder algo, porque lo estamos haciendo público desde el día uno, nosotros no nos estamos escondiendo, le damos la cara a todo y él jamás se presentó a solidarizarse con mi hermana, jamás. Entonces yo lo hago responsable a él si nos llegan a amenazar o si nos llegan a hacer absolutamente algo. La pregunta, Carlos, es por qué... Encima, por hacer el trabajo que tendrían que haber hecho ellos, porque no nos molesta porque obviamente es nuestra familia, amamos a Lautaro y lo seguimos esperando, ¿me entendés? Nosotros teníamos una vida, teníamos un trabajo, ¿me entendés? Y hoy, ¿cómo tenemos que estar acá? Haciendo el trabajo que tienen que hacer ellos. No es así. Y encima acompañar a mi familia, porque acá no hay ninguna psicóloga que está apoyando a la madre, ni a mi otra familia, ni hay chicos, porque hay criaturas también acá que son primos de Lautaro y lo veían todos los días y nos ven a nosotros destrozados. A nadie le importa nada, esto sigue siendo todo lo mismo.